¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él manda un mensaje a Silvano, a su amigo entrañable del alma y la chingada, que lo acepte ya, que lo acepte, que lo acepte. ¿Qué más tenemos mi querido profesor? Morelia, no el equipo, Morelia la ciudad, va a participar en importantes foros económicos en China. De hecho está participando ya. De hecho está. Sí, sí, no mames. Bueno, nuestra tercera nota es que la ley antimarchas trasgrede la libertad de expresión. Esto lo dice el PRD, el Partido Revolucionario Democrático. ¿Qué más tenemos? Su partido, ¿no? No, no, mi partido. Pero bueno, yo soy apartidista. Silvano Aurelios Conejo dice que la mayoría de los gobernantes de los municipios, ¿quién cree que los puso? No sé, ¿quién? El pueblo, me imagino, el pueblo. ¡No! ¿Quién? Los... El crimen organizado, ¿quién es eso? Eso dijo Silvano. Eso dijo. Fuertes declaraciones, cabrón. Bueno, esta nota es un tanto internacional, porque pues aquí somos internacionales, cabrón. Sí, claro, claro. De hecho nos está viendo Alfonso Martínez desde China, ¿no? No sé de filo, ¿verdad? Tras el triunfo de Trump, en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón. En Estados Unidos. Misuacán se prepara para... El regreso de familias. ¡Ay, niño! Para requerimiento de vivienda, sí, porque posiblemente... Tienen unos compatriotas para acá. ¡Huevo, güey! ¡Qué bueno que ganan ese caso! Pero en fin, sexta. Ya la traje de la cera de mata, profe. ¿A mí? Sí, profe. ¿A mí es que ahorita, güey, estás agarrando? Ya, ya, dale. Dale, sexta nota. ¿Gobierno de Michoacán? No, esa es la quinta. Ah, sí, no, sí. Va bien, va bien. ¿Qué le pasa, güey? Va bien, es que... Están negociando con los normalistas. Así es. Plazas. Y esto con motivo de tantos pinches desmadres que hacen, ya no quieren que hagan desmadres. No, ya es que ya no quieren desmadre el gobierno de Michoacán, pero ellos dicen, ni madre de plazas, ni madre de plazas autónomas. Ya está como el, mi querido rector, que dice, no, sin ceder. Sin ceder. Aquí me la pere esperado y se arregló el pinche asunto. Bueno, mi gente, acompáñenos a ver estas notas. Bueno, y en esta primer nota, mi gente, el gobierno de Michoacán espera la información sobre el posible traslado del ex autodefensa, el señor Mireles, ¿no? Lo van a trasladar. Parece ser que él quiere que lo manden para Michoacán. Sí, porque la federación está ahorita viendo si lo mandan a un ceferezo, a un centro federal de reinserción social, a Colima. Pero él dice, no, Colima ya el pinche calor, como que ya no me gusta mucho. Entonces, pues, igual que quiero que me regresen a Michoacán. En estos días pasados trascendió que el ex líder de las autodefensas de Michoacán será trasladado a un centro, como se lo comentaba, a un centro federal de reinserción social en el estado de Colima. Pero, bueno, en el estado de Nayarit, porque Colima es... Sí, es Nayarit. Es de Nayarit. Bueno, el doctor será traído a Michoacán según, 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 según. Lo solicitó desde hace varios meses la defensa de Mireles, pero estaban esperando que la federación viera el sí. Dijera, ¡fórale, ma! ¿Y qué dijeron? Pues no sé. Están esperando, están esperando el pedo. Pero le mandó un mensaje así. Bueno. ¿A poco? Le mandó, de hecho, le mandó un mensaje vía telefónica. Ah, cabrón. Le mandó un WhatsApp. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Un Tinder. Como chingo. A ver. Bueno, le mandó un MP en Metro Vlog. Le dijo, le dijo, somos amigos. ¿Sí? Yo hice lo necesario para... Para que tu campaña... No. No. Para que Michoacán estuviera seguro. Para que Michoacán estuviera seguro. Sí, claro. Dice, quiero recuperar mi vida, mi familia y mi salud. Así es. ¿Se acuerdan a secuestrar a su familia, Carlos? Ahí sí desconozco. No me quiero meter en ese... ¿Por qué dice que quiere recuperar a su familia? No me quiero meter. Pues porque está en el bote, cabrón. Imagínese ahí. ¿Quiere traslado? ¿A dónde cree que quiere traslado? A Michoacán, ya dijimos. ¿A qué será eso, creguiché? Pues a lo único que hay aquí, al de Milcúr. Es correcto. Así es, así es, mi querido profesor. Fíjese que esta petición que le hizo Mireles a Silvano, como bien dice usted, pero fue en un audio, en un audio que grabó desde dentro del Ceperezo de allá de Sonora, en donde está recluido, pues le dice que, pues que se acuerde cuando eran compas, ¿no? Sí, de los pedos. Que hagan ahí, que hagan amistades y la chingada de cuando se ponían bien pedos y todo. Cuando le llevaban cenato a la misma mujer. Cuando decían que ellos tenían 15 y la otra 16. Que uno las maracas y la guitarra, pero sí, le manda este mensaje a nuestro gober volador, a nuestro querido gober volador, pues de que haga parillo, ¿no? O sea, a ver si no lo han visto, ¿eh? Fíjese cómo es extraña esta situación, porque primero, el gobierno del estado dice que están esperando que la federación diga que sí puede, ¿no? Pero, pero, ahí está el pinche pero, el meollo del asunto. ¿El qué? ¿El me qué? Meollo. No me quiere orgullar. No mames. ¡Qué muerta! ¡Ey! Yo soy malo, yo soy malo para eso. Bueno, la federación dijo que ellos ya sin pedo lo trasladaban. No era Michoacán, no más que el gobernador diera el visto bueno. Pero, pues, el gobernador se está haciendo pendiente para venir a pistear. No tiene internet, por eso no ha visto el mensaje. Yo creo que no ha visto el WhatsApp. Yo creo que no ha visto el WhatsApp. Bueno, vamos a esta segunda nota. En la segunda nota tenemos, Morelia participa en importantes foros económicos en China. ¿En qué? En China. Ay, hasta allá. Así es. ¿Y qué está haciendo allá? En pocas palabras ahorita Alfonso Martínez está en un congreso. Hasta la chinga. Hasta la chinga. Hasta la chinga. Está. Y Ponchis está en China, cabrón. Está allá. Pero, ¿qué cree? ¿Quién cree que le va a pagar? Oiga, pero espérenme. Si Morelia está llena de cosas chapas, güey, imagínate lo que se va a traer de allá. Más políticos, ¿no? ¿Quién cree que le va a pagar este viajecito? Obviamente nosotros, cabrón. Pero él dice que los patrocinadores, para que el pueblo diga, está bien, qué bueno que se fue, pero no, fuimos nosotros, cabrón. Pero, ¿a qué fue a China? Platíquenle a la gente. Bueno, pues, bueno, o se lo platico yo, porque ya se lo gané. Yo lo voy a resumir, muy rápido. A ver, resúmase los. Se los va a resumir. En mi corte de lenguaje le voy a decir. Fue a China a exponer. Ajá. ¿Por qué deben invertir en Morelia? Ah, güey, boca. Así ya, te evitas tanto pedo, güey. Es usted un cabrón, un profesional, del chayote, la embuta y la mentira. Gracias, güey. Pues es verdad, es verdad lo que acaba de decir el profesor, de mi querido Ponchis. No quiso tapar los baches, más bien se fue a China a ver cómo están las pinches calles allá. Y sí, con el propósito de refrendar el interés de posicionar a Morelia como una de las ciudades como un referente económico. Y en este pedo de las ciudades hermanas, pues el Ponchis se fue para allá, ¿no? Güey, dijo, pues vamos a China, nos invitaron. Ellos dijeron que nos iban a pagar, pues el Maki, el Yakimeji. Y allá sin pedo. No, esa es japonesa. Qué vergüenza. Es que así me la venden a mí. Dios, no me siento. Disculpenme. Ay, discúlpeme. Pero bueno, fíjese que algo importante es que Ponchis fue fundamental para allá, ¿no? Porque él, él está encabezando una participación en uno de estos foros importantes. Le voy a decir el nombre, nada más no se me vaya a dormir porque es un poco largo el nombre, es compartimiento de los ejemplos exitosos de cooperación entre las ciudades hermanas, promoción de proyectos e intentos cooperativos y propósitos de desarrollar herramientas en el futuro. Ese es paro, ese es paro. No, es en serio, así se llama, así se llama el foro en el quinto. Amén, amén, amén. De hecho nada más tenía un minuto y se lo chingó en el nombre. Amén. Y ya no valió madre, no, pero el Ponchis está allá, vamos a ver qué beneficios trae a Morelia. Yo, yo sí, yo creo que sí va a traer una. Sí, usted se ve que es independiente. Unas chinitas que se pongan en carrilla, ¿no? Yo creo que sí. Imagínese. Si Batel trajo cubanas, yo creo que Ponchis va a traer una china. Espero no se desarmen al primer piquete, ¿no? No, ya no se ve. Esas risas no son grabadas, son de Max. Para la gente que lo quiera contratar para fiestas y todo el pedo. Ahí está Max. Síganos en Tinder. No, ya, ya lo leviné. Gracias, mi querido profesor. Tercera nota, tercera nota que tenemos, mi profe. El PRD está en contra de la ley antilavado, ¿por qué está en...? ¿Antilavado? Ley antilavado, no. Marchas. Antimarchas, cabrón. Pabrón, usted. Pero si están de acuerdo también del antilavado de dinero, como en todos los partidos. Sí, en todos los pinches partidos están ante la ley de lavado, ¿no? Sí. No lavan mucho. Pero también en la ley antimarchas. Exactamente. Porque quieren poner una nueva ley que dice que todos los que marchen, prisión. Imagínense eso. ¿Qué caos puede hacer esta pinche ley? Todos los que marchen, prisión. Imagínense los de la sangre. Imagínate los... No, 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 no. No quedarían ahí mil hombres, cabrón. No, esos no. A esos déjenme los empares, ¿no? Ok, está bien. Bueno, no, sí es cierto, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, está en contra, se opone firmemente a la iniciativa que la ley, que los diputados han estado planeando, han estado cocinando, la ley antimarchas, que actualmente se discute en el Congreso del Estado. La cual pretende regular y restringir los espacios en donde se den estas manifestaciones. A través, como dice usted, de sanciones, multas o incluso la cárcel a quienes se manifiesten. El PRD dice sí a la libertad de expresión. Exactamente. Y dice que esta ley lo está imponiendo. Claro, miren, ellos comentan que van en contra de sus ideologías de izquierda, obviamente, de izquierda consumista, porque pues ya también todos traen su Rolex, su corbatita chingona de la cosa, todo ese pinche pedo. Pero ellos son de izquierda, ellos son socialistas, hasta su pinche madre de hueso colorado, pero dicen que van en contra de sus ideologías porque, pues obviamente transgrede la libertad de expresión, ¿no? O sea, dejemos de lado la gente, dejemos de lado los normalistas, dejemos de lado todas estas expresiones que día con día se manifiestan. Pero, ¿qué tal si la gente que va a pie necesita manifestarse, cabrón? Porque no hay otra manera en que el gobierno nos haga caso, si no es con una marcha, con una toma, con un plantón. Y ni así, ni así, niño, tienes razón, ni así nos hacen caso. Ni así los pelan, ¿no? Y entonces ahora, si regulamos esta situación, y si nos ponen por allá un terreno en cala chingada para manifestarnos allá, que nadie nos vea, Pues va a estar de la chingada, y si tú te manifiestas, y te agarran, y te meten al bote, pues va a estar más cabrón, ni siquiera Gandhi se aventaba. De hecho, esta ley está muy tonta, porque imagínense todos los que se van a manifestar, que estén en la cárcel, no van a caber. ¿Los que se manifiestan que estén en la cárcel? No, no. O sea, imagínense. Ahí les ponen una putiza. Imagínense. Son muy chingos la gente que se manifiesta, ¿cómo los van a detener a todos? Sí, son mucha la gente que se manifiesta. O sea, hagan leyes congruentes. A los que sí se chinguen son a los de Antorcha. ¿Quién sabe quién se hace cabrón? Pero sí chingéselo. No nos metamos en pedos, pero en fin, mi querido profesor, cuarta nota. Tenemos que la mayoría de los gobiernos puso el crimen organizado. Esto lo dijo tu querido amigo, sin igual, no, yo les poné. No. Y todo esto, es todo esto en el sexenio pasado. Ay, sí. Ay, sí. O sea, en ese sexenio. Ellos fueron, yo no, yo no, güey. Sí, es cierto. Fíjese que la mayoría de presidentes municipales de Michoacán, de la administración pasada, obviamente, de esta, no, fueron impuestos por el crimen organizado. Así lo hizo. Pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Le voy a decir. ¿Cuándo los pusieron? La administración pasada, profesor. Casualmente, casualmente. Le voy a decir lo que dijo Silvano. Escuchen el audio. Bueno, la mayoría inmensa, la mayoría, ¿no? De decir de todos los... Ay, Belinda, te amo. Claro, es cierto. Pero lo que dijo Silvano fue que la inmensa mayoría, a no decir que todos los gobiernos municipales pasados los puso el crimen organizado. Directores de seguridad. De hecho, este dijo que por la mala organización existieron los autodefensas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la mala organización, ¿no, cabrón? Porque la Fuerza Pública no hizo nada y tuvo que intervenir en los civiles para hacer el trabajo de la Fuerza Pública. Sí estudió la pinche nota, no mames Jimmy Park. Si no estudió en clases, estudió la nota. ¡Ah, huevo! Mínimo, cabrón. Pero usted es profesor, le tiene que dar clases a los alumnos, ¿no? Y es otra cara. Cabrón. Pero sí, es verdad. Fíjese que Silvano dijo que pusieron directores de seguridad pública, luego pusieron al director de obras públicas y de ahí, pues, para el real. O sea, incluso fue tanto el pedo del crimen organizado, el meter su cuchara, pues, que hasta gobernador pusieron. Imagínense nada más las palabras de Silvano que hasta gobernador pusieron los del crimen organizado, cabrón. Yo no sé si en este haya crimen organizado involucrado. O sea, que lo pusieron hasta él. Ay, este, Max, nos estamos metiendo. ¡El hijo, el hijo! Sí, pero, no, yo creo que en este no. En este. El sexenio pasado. Sí, sí, no, fue todo lo pasado. Reconoció también la valentía, como bien dice usted, de los autodefensas. Por acarse la madre. Según. Si reconoce el trabajo de estos cabrones, ¿por qué quieren trasladar a Mireles? No lo quiere trasladar, se está haciendo pendejo para venir a chupar. ¿Pero por qué lo encerraron a Mireles si fue líder de los autodefensas? Bueno, a él lo encerraron. No. ¿Por qué, cabrón? Pero no se enoje. No se enoje. ¿Por qué lo encerraron? Por muchas cosas, cabrón, entienda. La primera fue que tenía armas de uso exclusivo del ejército mexicano, por eso lo encerraron. Pero no nos metamos en la nota que sigue, ¿no? ¿Por qué? La que continúa es, tras el triunfo de, ¿no sé, Donald Trump? Oh, mi querido amigo Donald Trump, nosotros te queremos, te queremos mucho, te amo, tu yo-yo muchísimo, I love you, tu yo-yo, I love you, tu mujer también, ¿eh? Yo también, también. Mami, mami. ¿Berita? No, la de Donald Trump, la señora Trump. ¿Perdón? Esa, Max. Bueno. Pero qué bueno que ganó este cabrón, nos dio la bala a todos. Ay, sí, no, vamos. Le pasó como el Morelia cuando ganó su papel. Oye, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo chamba, abuelo, soy de desempleo. De hecho, ya tenemos, tenemos puente desempleo, cabrón. Pero a ver, ¿por qué nos afecta si ganó Trump? Si nosotros ganamos en pesos. Ah, bueno. No afecta, como bien dijo Andrea Legarreta, nosotros no nos afecta ni más ese dolor. Estamos en México. Excuse me, excuse me. Ah, cabrón. No, 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 no touch me. As, as, asco. Asco, perdón. Tenemos a la visita de. Yo gané por mi. La hamburguesa Trump. Claro que sí. Excuse me, excuse me, excuse me. Sí, no, discúlpeme, discúlpeme. Me da asco usted, usted me da un asco mexicano. Guacala. Guacala. Ok. Guacala. Pero, ¿por qué no nos quiere? A ver, ¿por qué no nos quiere? Yo gané. I am presidente. ¿Por qué no nos quiere? Ábrele a mi mar. Pero, ¿por qué no nos quiere? Gracias, señor Trump. Gracias. No nos quiere. Tenemos exclusiva la visita de Donald Trump. Bueno, después de esta victoria de Donald Trump, Michoacán se debe de preparar, al igual que el país, para poder recibir a todos los inmigrantes de origen michoacano que decidan regresar a la entidad luego de este triunfo. Esto lo dijo Sergio Adem Urgueta. Él es secretario de Desarrollo Territorial. Se parece a mí, cabrón. Me regresa. Eso lo dijo Sergio Adem Urgueta. Secretario de Desarrollo Territorial. Ya lo dije bien. Ya, más o menos. Ah, huevo. Bueno, él argumenta, o él dice, que existe un déficit de vivienda en Michoacán. ¿Por qué? Uy, hijo de la chida. Yo me emociono mucho por su programa. ¿Qué le parece si ponemos ese video? Está chido. Soy fanático de menudo desde hace muchos años. Y arriba Miguel y Robert. ¿Cuáles son tus favoritos ellos? Siempre, desde chico he sido fanático de menudo. ¿Y si tú pudieras hacer algo con ellos, qué harías? Hay muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Ay, voy a platicar con ellos buena onda, abrazados y etcétera. Pero espere, déjenme les explico, déjenme les explico. Me emociono mucho para su programa. Me emociono mucho su corte de cabello. Ahorita ponemos el video, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ya me van a dejar hablar, cabrones? Ya no mames. Este secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y de Movilidad, él dijo que existe un gran déficit de vivienda si todos se van a regresar, cabrón. Porque ya no van a tener dónde vivir. Pero que a la par existen muchas viviendas que están, pues que están sin nada, habitantes. No hay pedo, no hay pedo de nada. Pues ahí van a tratar de ver qué chingados está pasando, ¿no? Pero sí nos preocupa, sí nos preocupa qué está pasando con Trump. Tenemos un video exclusivo, una entrevista exclusiva. Ya nos visitó aquí en el estudio, pero tenemos una visita exclusiva. Una visita exclusiva. No sé, dió el tiempo de venir. El señor Trump. Y nos va a explicar cómo a México, ni a Michoacán, le va a afectar que él haya ganado. Porque él, pues, adora a los mexicanos. A huevo, se ve. Sí, a huevo. Muy buenas noches, mis amigos de... Eh, uh, ah, perdón, Michoacán. Esto es un mensaje para mis amigos de... Oye, los únicos pinches mexicanos que yo quiero, mexicanos, son amigos de Noticierio. De verdad, qué pinche programón. I am Donald Trump, actual presidente de EUA. Donald Trump no va a dejar abajo Michoacános. Michoacános no abajo. Arriba Michoacán. Bienvenidos sean michoacanos a EUA. I am Donald Trump. Michoacán soy yo. Donald Trump, Michoacán. Ese es todo, pero ya dígale a la gente qué tenemos en esta nota. Después un grupo de estudiantes normalistas, pertenecientes a la escuela de municipio Arteaga. Ajá, unos normalistas de Arteaga, de la normal de Arteaga. Ahí, en ese lugar, fue cuando el gobierno de Michoacán dijo, ya estoy un cabrón. Ya, párenle a su desmadre. No, como dijo nuestro rector, no les voy a dar lugares, no les voy a dar plazas, cabrón. Yo creo que está haciendo lo mismo que el querido gobernolador. Es que sí. Sí, el gobernolador dijo, ni madres de plazas automáticas. Nada de plazas automáticas. Nada. No plazas automáticas. Para nada. No. Para nada. No. No. No va a dar. No. ¿Qué pedan esos cabrones? Hagan su pinche desmadre que quieran, pero no va a haber plazas automáticas. De huevo. O sea, ya estuvo con sus mamadas. Ya no quemen caro, esto afecta a la ciudadanía. Pero lo interesante es que, fíjese bien, que el secretario de Seguridad Pública, si fue el secretario de Seguridad Pública, si no deje... Sí. No, el secretario de Gobierno del Estado, Adrián López Solís. Usted lo conoce perfectamente. Sí, claro. Perfectamente. El secretario de Gobierno... Tiene un programa de televisión, ¿no? Ah, no, ese me lo contó en Solís. Sí. Sí. Él indicó que el gobierno estatal, ni el federal... Y esto es 100 mexicanos, dijeron. Que ese no es, man. Ese no es... No. No, es otro. Y es regí, güey. Solís es el cantante, ¿verdad? El que es dueño de Michoacán. Sí, ese me lo cuento. Bueno, el secretario de Gobierno del Estado, Adrián López Solís, indicó que el gobierno estatal, ni el gobierno federal, van a negociar la entrada de plazas porque se violenta la normatividad. Pero aparte de eso, indicó que se está construyendo en conjunto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, con la CENTO en Michoacán, un instrumento para evaluar a todos los que salgan de las normales, para ver si son candidatos... A pases de tener plaza. Si son candidatos para tener una plaza. Sobre los actos que los normalistas hicieron aquí en Arteaga, en Guacamayas, ahí en Lázaro Cárdenas, de bloquear las vías del tren, de prender un pinche carro de una famosa tienda que vende sabritas. ¡Ay, no, mami! ¡Sin barca! ¡Sin barca, señor! Tendejo, era la otra, era Barcelo, güey. ¡Era Barcelo! ¡Era Barcelo! ¡Acuérdense que no se acuerdan de decir sabritas! ¡Ay, más! ¡Qué golpe! Sabritas, fíjense bien, Actis, que yo una vez les rescaté unos carros cuando la delincuencia organizada les prendió fuego. Es en serio, se los juro, les voy a poner el video, cabrones. Les voy a poner el video donde estoy sacando unas camionetas de sabritas. Sí, te lo juro, es neta, güey, te lo juro. Les voy a poner el video donde estoy sacando unas camionetas de sabritas que se estaban incendiando y jamás, jamás, ni las pinches gracias me dieron. De hecho, tengo una cicatriz aquí, cureros. ¿Eh? De que me corte. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. También tengo acá otra cicatriz, pero esa es de la circuncisión. ¡Ay, cabrón, está bien grandota, sabes! Esa es de la circuncisión. ¡Mati, vale, güey, uno! ¡Venga, güey! ¡Sí, este! ¡Vale, güey! ¡Mueve, güey! ¡Precio! ¡Bru! ¿Tienes seguro esto? ¡No se aseguró! ¡Québra de todo! ¡Québra, québra! ¡Se aseguró! ¡Hay que resistirlo, se echaba, vamos a prenderlo! ¡Vverga! ¡Vale! No, límpiate, a ver, préstalo, préstalo. ¡No mames, no es nada! ¡No es nada, tú apriétale! ¡No es nada, tú apriétale! Bueno, el gobierno de Michoacán repudia a todos estos pinches actos que están haciendo. ¡Y a que no puedes comer solo una! La verdad es que ya, a mi punto de vista, sí se están pasando un poco los normalistas. Yo creo que tendrían que buscar otra manera de expresarse, otra manera de exigir que incluya un poquito más a la sociedad, que incluya más a la sociedad y que no estemos vandalizando tanto, cabrón, porque sí es complicado que estemos vandalizando, aunque sean empresas gringas extranjeras. Esas sí, esas sí que las quemen, para que vean. Pero son las que dejan billete. Son las de Trump, cabrón. Ah, entonces que chinguen a su madre. Bueno, mi gente, eso fue todo, ya estuvo. Por fin. Ya acabó. La lástima, espero toda la semana para grabar. ¡10 programas! ¡10 programas, mi gente! Bueno, recuerden, síganos en redes sociales, en la página de internet, NotiVideo, www.notivideo.com. ¿En dónde más? En Facebook. ¿Cómo estamos en Facebook? ¿Cómo NotiVideo TV? No es cierto, güey. Como Noticierio TV. Noticierio TV. Noticierio TV, estamos en Facebook, Noticierio TV. ¿En Metro Vlog, cómo estamos? En Metro Vlog, estamos. Ya no existe. Es que iba a ser un Metro Vlog. ¿Tú también quieres poner el five, güey, o what? High five. High five. Ese ya también no existe, no mames. Bueno. También estamos en Xvideos. Snapchat. En Xvideos, como El Profesor Caliente. Ahí, búsqueme. Y la de Yanira. En Poringa, en Poringa. Estamos como Max se la traga a todos. ¿Y en Xvideos cómo estamos? Ya se lo dije, cabrón. ¡Andajo! Gracias, mi gente. Recuerde que le mando un delicioso repegón de camarón. Y usted, un beso. En el Pinocho. Diez programas, cabrones. Like. Like. Inscríbete. ¡Suscríbete!